Cadena 30, la televisión más abierta. Las lluvias desquiciaron ayer la Ciudad de México, tráfico, inundaciones y hasta deslaves. Esto es algo de lo que se vivió aquí en el centro. El Valle de México se vio afectado por una de las lluvias más fuertes del año. Durante la tarde-noche de ayer se registraron precipitaciones que colapsaron vialidades en Coajimalpa, Naucalpa, Santa Fe y Huixquilucan. Las lluvias reblandecían una barda del Parque Bellavista ubicado en la delegación Coajimalpa. Donde bomberos capitalinos llegaron para remover los escombros, así como trabajadores de protección civil acudieron para resguardar la zona. No hubo personas lesionadas. También un cerro se desgajó en la autopista México-Toluca, a la altura de Puerta Santa Fe. 20 metros cúbicos de tierra cayeron causando la obstrucción de un carril. Los niveles más alarmantes se dieron en Interlomas, donde el agua casi logró tapar una camioneta como se ve en la imagen. Las lluvias no cesaron en su intensidad y se extendieron al centro histórico. En las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Tláhuac, donde se observaron más afectaciones viales por acumulaciones de agua de hasta metro y medio de altura. Otros daños fueron la caída de al menos cuatro árboles. Cuerpos de auxilio se movilizaron para atender a dos personas que presentaron lesiones después de que un árbol impactara su auto. Los afectados fueron trasladados al hospital más cercano. Durante lo que duró la lluvia, las redes sociales fueron el espacio perfecto para denunciar los diversos contratiempos causados. Desde coladeras repletas, niveles de agua altos o simplemente para alertar del tráfico pesado que se padeció ayer en la ciudad. Oscar Gallegos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de la ciudad. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!